¿Qué es la defensa y promoción de los derechos humanos? ¿Qué es la defensa y promoción de los derechos humanos? Es un espacio importante para adiestrarnos en los mecanismos que ofrece el Sistema de Naciones Unidas. Particularmente hay dos escenarios ahí que nos interesan mucho, que son el tema de las desapariciones forzadas y la tortura. Aunque en ese sentido mi país tiene, como defensora de derechos humanos colombiana, tenemos un problema porque Colombia no ha ratificado los protocolos o las normas que le permiten que los comités para la desaparición forzada y el comité contra la tortura tengan competencia para conocer casos colombianos. Sin embargo, pues hay otros, digamos, mecanismos y posibilidades que ofrecen estos instrumentos. Igual, pues tenemos las posibilidades que ofrece el Comité de Derechos Humanos y es importante, digamos, este ejercicio de adiestrarnos y de conocernos las oportunidades. Mi país es un país que sigue en una situación muy crítica de violación a los derechos humanos, a pesar que hay un, digamos, un nuevo lenguaje, particularmente en el gobierno nacional, a pesar de un nivel muy importante de organización y coordinación entre las organizaciones defensoras de derechos humanos y a pesar de un muy buen nivel de interlocución de las organizaciones con el gobierno nacional en el marco de derechos humanos y de garantías para el ejercicio de los derechos humanos. Sin embargo, repito, el contexto de conflicto armado, la impunidad que afecta a la inmensa mayoría de violaciones a los derechos humanos en casos de desapariciones forzadas, de tortura, de ejecuciones extrajudiciales atribuidas directamente a la fuerza pública y la persecución a defensoras de derechos humanos y a personas que ejercen los derechos políticos desde la oposición, pues está creando, digamos, un clima bastante difícil para la defensa de los derechos humanos y obviamente que incide, digamos, bastante en el clima democrático de toda la región. Yo decía antes que Colombia tiene un problema de impunidad muy alto, impunidad generalizada en todos los delitos, pero particularmente en los delitos que constituyen a la vez violaciones a los derechos humanos, la impunidad es altísima. Yo puedo citar algunos casos, los más de 2.000 asesinatos de personas que pertenecían a la Unión Patriótica, un movimiento político de oposición de los años 80, las más de 1.000 ejecuciones extrajudiciales que logramos documentar en el periodo de 2002 al 2010 que se atribuyen directamente a agentes de la fuerza pública, los casos de desaparición forzada, los casos de tortura, tienen un alto nivel de impunidad donde, digamos, se está realizando aquella situación de falta de plazos razonables para que las autoridades colombianas decidan los casos, investiguen los casos y lleguen a una solución que logre identificar a los presuntos responsables e imponerles una pena. Eso nos ha obligado, y lo decimos lamentablemente, no quisiéramos tener que acudir a organismos internacionales a llegar particularmente al sistema interamericano, a la Comisión y a la Corte, pero somos conscientes de las limitaciones del sistema y somos conscientes de las dificultades, digamos, de las escasas posibilidades que tiene el sistema para reconocer y aceptar todos nuestros casos y por eso estamos buscando también otros mecanismos desde Naciones Unidas que nos lleven, digamos, a poder considerar otros escenarios internacionales. Aunque debo decir que en Colombia hay una práctica de los defensores de derechos humanos de vieja data de acudir a algunos escenarios del sistema de Naciones Unidas, particularmente el Comité de Derechos Humanos. De ahí han salido decisiones importantes. Recuerdo ahora aún hace muchos años, cuando Colombia vivía bajo un estatuto de seguridad en los años 80, se llevó el caso de un conocido abogado y defensor de derechos humanos y el Comité de Derechos Humanos permitió a través de su decisión que esta norma fuera derogada. Ha habido también decisiones importantes del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas frente a derechos de las personas con opción sexual diferente o que pertenecen a la población LGBTI. Y, digamos, eso también nos ha llevado a decir, no solamente miremos al escenario supletorio del hemisferio americano, sino que también miremos al sistema universal que está ofreciendo nuevos espacios y, como en el caso de las desapariciones forzadas, ofrece mecanismos novedosos importantes. Que, repito, lamentablemente nuestro país no se ha acogido a la competencia, en este caso, del Comité para las Desapariciones Forzadas, pero nuestro trabajo como defensores está en el seguir haciendo este cabildeo y esa incidencia ante las autoridades colombianas para lograr que se pueda aceptar la competencia, tanto del Comité de Derechos Humanos como del Comité contra la Tortura, para conocer de casos graves que se siguen presentando en nuestro país. Gracias. Gracias.